El ciclo de vida de la araña. Segunda parte. Tener crías. En cuanto las arañas están maduras, comienzan a buscar pareja. La mayoría de las arañas adultas son solitarias. El único momento en que se agrupan es para aparearse. Planear con anticipación. El macho se prepara para aparearse incluso antes de encontrar una pareja. Primero, teje una telaraña pequeña y pone una gota de esperma de su cuerpo en los hilos de seda. El esperma es un líquido que fecunda los óvulos de la hembra para que crezcan crías dentro de ellos. Luego, el macho chupa el esperma con la punta de los palpos que están preparados para guardar el líquido. Los palpos ahora están cargados y el macho está listo para salir a buscar compañera. Buscar por todos lados. El macho debe dejar su escondite acostumbrado para salir en busca de la hembra. A menudo, la encuentras siguiendo el aroma que ella deja en la telaraña y en el hilo de seguridad. Ver página 23. Si observas a una araña caminando por ahí, probablemente sea un macho buscando pareja. No lo toques. Si puedes, míralo bien. Trata de ver si en realidad es un macho. Lo reconocerás por los palpos grandes. Cortejo cuidadoso. El macho tejedor se acerca a la hembra con precaución para que ésta no lo confunda con una presa. Los machos de cada especie tienen muchas maneras de hacerles saber a las hembras que se están acercando para aparearse y no para servir de alimento. Algunos tocan la tela de determinada forma. Otros le llevan a la hembra un regalo de alimento envuelto en seda y luego se aparean con ella mientras está distraída. Mírame, este macho está buscando una hembra. Sus palpos están llenos de esperma. Algunas arañas de tierra machos mueven los palpos o hacen bailes de cortejo para atraer la hembra. Los palpos de los machos tienen bolsas que contienen el esperma. Hilar seda. Todas las arañas hilan seda, aunque no tejan telarañas. Necesitan la seda para sobrevivir. La usan para proteger los huevos, construir su casa y atrapar a la presa. Puedes leer más sobre la casa en las páginas 24 y 25. Hogar sedoso hogar. Las arañas construyen su hogar con seda. Algunas tejen telarañas y viven en ellas. Otras viven en túneles de seda rodeados de telarañas. Las tarántulas y otras arañas grandes suelen vivir en madrigueras subterráneas. Forran la madriguera con seda para que los muros sean más fuertes. Muchas ocultan la entrada de la madriguera con una lámina de seda. La araña Atrax robustus se oculta en el tubo del centro de su telaraña que usa para atrapar insectos. Las madrigueras le sirven para ocultarse de los enemigos y protegerse del estado del tiempo. Hilos salvavidas. Muchas arañas se arrastran una hebra de seda, llamada hilo de seguridad, mientras caminan de un lugar a otro. Si la araña se cae o salta para escapar de un enemigo, usa ese hilo de la misma manera que un escalador usa un cable de seguridad para evitar una caída. La araña se cuelga del hilo y luego trepa de nuevo cuando ha pasado el peligro. Producción de seda. Hay siete tipos de seda de araña, pero ninguna araña puede fabricar los siete tipos. Las arañas producen la seda en el abdomen. Cuando está dentro del cuerpo de la araña, la seda es un líquido. La araña exprime la seda a través de las glándulas que la producen. A medida que el líquido sale, se seca y forma una elástica hebra de seda. La araña tira de ella a medida que sale de las glándulas. Cuanto más tira la araña, más fuerte se vuelve la seda. La seda de una araña es uno de los materiales más resistentes del mundo en comparación con su diámetro. Si un hilo de seda tuviera el diámetro de un lápiz, sería más fuerte que una barra de acero del mismo diámetro. Atrapar alimento. Las arañas son depredadores feroces. Se alimentan principalmente de insectos como hormigas, abejas, avispas, escarabajos, polillas, mariposas y saltamontes. Algunas hasta atacan y se comen otras arañas. Las arañas grandes comen aves, ratones, lagartos, ranas, serpientes y peces. Telarañas bien hechas. Cerca de la mitad de las arañas tejen telarañas para atrapar a su presa. Algunas las tejen entre hojas o ramas donde los insectos que vuelan no las ven hasta que es demasiado tarde. Los insectos quedan atrapados y no pueden escapar. Otras arañas tejen telarañas gruesas que son como hojas o hamacas. Esperan que un insecto aterrice o camine sobre la telaraña y quede pegado. Las telarañas en círculo cuelgan entre las ramas y atrapan a los insectos que vuelan hacia ellas. La araña se confunde con el tronco del árbol en el cual descansa. Su presa no la ve hasta que es demasiado tarde. Te atrapé. Las arañas que no tejen telarañas se ocultan y sorprenden a la presa o se le acercan sin que se dé cuenta y la atrapan. Algunas usan camuflaje o colores que se mezclan con su entorno y esperan a que la presa se acerque. Otras se ocultan en su madriguera y salen para sorprender a la presa. Algunas arañas como la peusetia viridans que ves aquí, acechan a su presa cuando sienten que la presa está cerca. La siguen hasta que pueden atraparla o saltar sobre ella. Las arañas que cazan tienen buena vista y por lo general tienen muchos ojos grandes. Esta peusetia viridans pronto atrapará y se comerá a la araña saltarina. Las arañas siempre están en busca de algo para comer aunque se trate de otras arañas. Alimentarse de la presa. Todas las arañas producen veneno, paralizan a la presa mordiéndola e inyectándole veneno en el cuerpo a través de los colmillos. Las presas paralizadas no se pueden mover para escaparse ni defenderse. Las arañas pueden comerse la presa inmediatamente o envolverla en seda y guardarla para comérsela más tarde. Arañas chupadoras. Las arañas no mastican su alimento. Usan unos jugos especiales para disolver las partes blandas del cuerpo del animal y convertirlas en líquido. Algunas se lo inyectan a la presa. Y otras abren la presa con sus mandíbulas y escupen el jugo en su cuerpo. Cuando el interior del animal se convierte en líquido, las arañas lo chupan a través de los colmillos. Todo lo que queda cuando la araña ha terminado es un cascarón vacío. Muchas arañas como esta argiope cazan presas de su tamaño o más grandes. Peligros que corren las arañas. Las arañas de todo el mundo están en peligro de perder su hábitat. A medida que las personas despejan zonas naturales para ampliar las ciudades y las granjas. Al igual que los animales, las arañas sufren y mueren cuando su hábitat natural se contamina. La tierra, el agua y el aire del mundo se contaminan cada vez más con gases venenosos y desechos tóxicos que provienen de las fábricas y los autos. Hábitat en peligro. Los millones de arañas que viven en el bosque tropical húmedo corren especial peligro. Todos los días se queman acres enteros en estos bosques. Los científicos creen que aún no se han descubierto muchas especies de arañas en este hábitat. Les preocupa que algunas de estas especies se extingan antes de que nos enteremos de que existen. Una especie extinta deja de existir para siempre. Pesticidas. Las arañas se comen las plagas que se alimentan de las plantas, como moscas y larvas de insectos. Cuando las personas rocían las plantas y las cosechas con pesticidas para matar las plagas, también matan las arañas. Si no hay arañas, muchos tipos de insectos vuelven rápidamente a las plantas. Algunos agricultores reaccionan rociando más pesticidas, lo que puede acabar con las poblaciones de arañas y perjudicar a todos los animales. ¿Cómo ayudar las arañas? Si les tienes miedo a las arañas, no eres el único. Mucha gente les tiene miedo por su veneno o por su aspecto. Las arañas son una parte importante del mundo natural y la gente debe aprender sobre ellas y observarlas para no tenerles miedo. Aprende sobre las arañas. El veneno de las arañas es tóxico, pero solo es mortal para otras arañas, insectos y animales de los cuales se alimentan. Muy pocas arañas tienen el tamaño o el veneno suficiente para lastimar a una persona. Si vives en una zona donde hay arañas venenosas grandes, aprende sobre su comportamiento y evítelas siempre que puedas. Veneno valioso. Los investigadores usan veneno de araña para crear tratamientos contra las mordeduras peligrosas de estos animales. Estos antídotos hacen que vivir cerca de las arañas venenosas sea menos riesgoso. Algunos científicos también usan toxinas de araña para producir otros medicamentos. Piensan que estas toxinas pueden usarse para ayudar a las personas que sufren ciertas enfermedades como cáncer y enfermedades del corazón. Glosario. Glosario. Nota. Es posible que las palabras en negrita que están definidas en el libro no aparezcan en el glosario. Abdomen. Parte del cuerpo de un arácnido que contiene los órganos principales. Acechar. Seguir a la presa y acercarse sin que se dé cuenta. Antídoto. Líquido que contiene pequeñas cantidades de veneno de araña y que se usa para tratar las mordeduras peligrosas de araña. Aparearse. Unirse para tener cría. Cefalotórax. Parte del cuerpo de la araña formado por la cabeza y la parte superior del cuerpo. Depredador. Animal que caza y mata a otros animales. Disolverse. Convertirse en líquido. Fecundar. Agregar esperma a un óvulo para que se pueda formar una cría. Habitat. Lugar natural en el que se encuentra una planta o animal. Hilo de seguridad. Hilo de seda que una araña fija a un lugar seguro y que le permite saltar o dejarse caer sin peligro. Oboteca. Bolsa blanda en la que la araña pone los huevos. Fluores. Hilo de silencio. Ceparia paraavastar assistance. Fura de silencio. ¡Gracias!